85 personas en la India mueren luego de que un cilindro de gas explotara Al menos 85 personas han muerto y más de 100 resultaron heridas en el estado india de Mahjab Pradesh después de que un cilindro de gas en un restaurante explotó, causando explosivos almacenados en las inmediaciones también detonaron. A las 8 y 30 de la mañana del sábado, los clientes llenaban un concurrido restaurante, cuando un cilindro de gas explotó. Una gran multitud se precipitó al restaurante después de la explosión y fueron afectados por la segunda y más potente explosión que causó el colapso del restaurante. El residente de la casa tenía licencia para poseer y vender los explosivos que se utilizan para la minería, pero es ilegal almacenarlos en una zona residencial.